El presidente de Panamá quiere evitar que su país entre en una lista negra de paraísos fiscales. El gobierno de Panamá, a través de nuestra Cancillería, creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo. Desde las primeras revelaciones de los Panama Papers de este domingo, el país es objeto de críticas en todo el mundo. Pero para Varela, el asunto va más allá de sus fronteras. Panamá quiere dejar muy claro que esta situación a la que se han mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo. Panamá tiene una legislación favorable a la creación de sociedades en paraísos fiscales a contracorriente de la tendencia mundial hacia una transparencia fiscal cada vez mayor. Panamá.